Algo que nos preocupa muchísimo a los tabasqueños, sí está el compromiso moral con Andrés Manuel López Obrador, pero también el voto que les dieron los tabasqueños, Tabasco está en una situación muy complicada y una confrontación con la federación pues podría traer problemas serios para el Estado y se está hablando de movilizaciones, de posible toma de pozos, ¿qué opinas tú de esto? ¿Llegarían a esos extremos? Mira, primero queremos hacer una total diferencia de la política que se hace en Tabasco. Se acostumbraba que el gobernador era el primer priista y entonces, como yo una vez se lo había platicado, pues no veíamos la diferencia entre el PRI y el gobierno del Estado. Nosotros por eso cuando, una vez que se dio el triunfo de Arturo Múñez, fijamos la postura que una cosa iba a ser el gobierno y otra el partido. Nosotros somos un partido de oposición real, serio y que siempre nos hemos conservado y en ese sentido queremos que quede muy claro que Arturo Múñez va a gobernar para todos los tabasqueños, para los priistas, perredistas, pañistas, para todos, o sea, la gente votó para que no se siguiera gobernando para un grupo y para un partido. Por eso Arturo Múñez, de manera institucional, y tenemos, y eso nosotros lo vamos a avalar, la decisión que él tome y la más segura que tendrá que ser es reconocer las instituciones y ese reconocimiento de las instituciones va implícito que tendrá que reconocer a Peña Nieto. Lo tendrá que hacer como gobernador obligado a eso, independientemente de su opinión y de su preferencia política. Lo mismo nuestros diputados federales, nuestros diputados locales, nuestros senadores. Esa parte se va a hacer de manera totalmente diferente. Ellos están en la libertad de actuar de manera institucional y de manera responsable. El partido es punto y aparte. Nosotros como partido tenemos una lógica de que no porque se ganó en Tabasco ya quedó resuelto este asunto. Nosotros hemos dicho que el país se va al despeñadero y nosotros tendremos que seguir siendo una oposición responsable y de manera pacífica, pero siendo una oposición real, no la que quieran manejar las esferas del poder o una posición palera que el gobierno federal así nos quisiera. Grupo Presente Multimedios. Evolución. Comunicación. Compromiso.